Actividad oficial del canciller argentino Héctor Timmerman en Londres. Hacer mantuvo un encuentro con un grupo de parlamentarios británicos. Hoy se va a reunir con referentes políticos, sindicales y académicos que aposan el diálogo con Argentina por la cuestión malvina. Este es el informe de nuestros enviados oficiales. El canciller argentino Héctor Timmerman arribó al Reino Unido para mantener conversaciones con diversos estamentos del gobierno británico y representantes de países europeos. El objetivo fue mostrar una vez más la disposición argentina a un diálogo franco y profundo con el Reino Unido sobre distintos temas que hacen a la agenda bilateral, especialmente la cuestión malvina, que es el tema de la soberanía sobre más de 5.000 kilómetros cuadrados que fueron arrebatados a nuestro país en 1833. Nosotros, los argentinos, que creemos profundamente en la vía pacífica para la resolución de problemas, queremos aplicar las resoluciones de las Naciones Unidas. En el marco de los 180 años de la usurpación británica de las Islas Malvinas, en el Parlamento Inglés, el canciller Héctor Timmerman se reunió con representantes del Reino Unido. Además de reunirme con los 18 grupos europeos de ciudadanos que apoyan el diálogo entre Gran Bretaña y la República Argentina. De esta manera, el gobierno argentino insta a su par británico a cumplir con las resoluciones de Naciones Unidas. Porque, como dice nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, las Malvinas no es solamente una causa nacional, es una causa regional, es una causa global. Además del canciller Timmerman, visitaron a sus pares ingleses, el senador Daniel Filmus y el diputado Guillermo Carmona. Por su parte, la embajadora Alicia Castro calificó de histórico el evento que se llevará a cabo durante las próximas 48 horas. Histórico, porque a 180 años de la usurpación de las Malvinas en un acto de fuerza de Gran Bretaña, se reúnen en Londres 18 grupos de toda la Unión Europea, de ciudadanos, ciudadanas, personalidades, académicos, estudiantes, diputados, senadores, periodistas, escritores, que vienen a respaldar la posición argentina y el pedido de diálogo al Reino Unido sobre la cuestión Malvinas. Nuestra organización considera que el diálogo es absolutamente necesario y es la única manera de solucionar cuestiones entre países. Y en este punto particular de las islas nosotros como Organización Internacional de Transporte apoyamos esta iniciativa del diálogo ¿Y cualquier proceso de diálogo entre Gran Bretaña y Argentina? Yo creo que es muy importante porque después de 30 años queremos hacer un nuevo arreglo con Argentina, es muy necesario. No queremos otra guerra, no tenemos otros problemas, es mejor hacer un diálogo ahora. El partido del gobierno, partidos de oposición, nadie, nadie quiere hablar sobre las melvinas ni quiere enojar a los isleños. Solamente hay una pequeña opinión pública en los diarios progresistas como el Guardian o el Independent, el Observer. Ellos sí están en favor de diálogo, pero los diarios populistas como el Sun, el Daily Mail están totalmente en contra.